Hola amigos de Multimedupe, soy Ángeles Hernández y nos encontramos el día de hoy en el Teatro Galerías, muy emocionadas esperando a que de inicio la obra de teatro Felices, donde el actor Lalo España celebra sus 28 años de actuación, una obra producida e interpretada y dirigida por él mismo, donde nos plama la historia de diferentes personajes en los cuales se basó en experiencias de su vida cotidiana. Así que vamos a ver. M.M., fundado por mi abuelo, Don, que significa de origen noble, Don Manuel Medina Mentes I.